¿Ustedes han sentido que han vivido en algún momento una crisis? Mejor dicho, ¿se han querido separar en algún momento de sus 27 años o no? Nunca. Nunca. Ni una crisis grande. No, 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 no. Pero pues, el patrimonio está lleno de todos esos momentos. Bueno, no se hemos separado. Nunca. Está lleno de todos esos momentos. Me da una cartera y para que todos los... Me da... Me da... Me da... Me da burrísimo. Pero además de aburrísimo. No, yo le dije que hubiera un apartamento de chapinero alto con medio tomate en la nevera. Yo le dije, yo me iría solo un apartamento al lado, tranquilos, y yo ordeno todo, porque a mí yo soy ordenadícico. ¿Sico rígido? Sico rígido. Y entonces ellos no son así. ¿Ellos quiénes son todos los demás? Además los mismos. Además los mismos son fresquinos. Entonces yo recojo zapatos, recojo, vainas, tiendas, vainas. Yo me iría al lado de un apartamento ordenando todo el día. Y como un loco. Y ya, viviría ya. Pero no. Oigan, esa relación de ustedes yo creo que también es un ejemplo para sus hijos. O sea, yo creo que cuando los hijos crecen, como están los de ustedes, ¿quién menor tiene cuánto? Veinte. Veinte, el que le sigue tiene, o la que le sigue tiene. Veintidós. Veintidós. Veinticinco. Y veinti... Es que además son seguiditos. Ya a esta edad, ya pasaron por novios y novias, ya pasaron por despechos, ya pasamos... Ya seguimos. Estamos en el... ¿Todavía estamos en los despechos o qué? Eso no se ha acabado. Pero ustedes tienen un ejemplo de familia que yo creo que a uno como hijo sí le queda en la cabeza. Como ustedes en su momento, a nosotros. O sea, uno tiene el ejemplo de sus papás presentes todo el tiempo. Exactamente. ¿Cómo han visto ustedes, por ejemplo, esta evolución ahora? Pues que ahora no es como antes. Ahora digamos que las relaciones se manejan diferente, hay mucho... Es más laxo en muchas cosas, uno se pega de menos cosas y cada vez le parecen un poco importantes. Pues si está o no está, pues si está bueno. Y si no está, pues yo puedo sola o solo. ¿Qué les dicen ustedes a sus hijos ahora con respecto a eso? ¿Sí tienen conversaciones acerca del tema? Claro, y es que para uno cambiar ese chip es muy difícil. Yo creo que finalmente ellos han visto un ejemplo, además de generación en generación, porque tienen tenido sus abuelos, han tenido los papás de Jorge, los míos, y yo creo que eso les queda adentro y finalmente pensaría que su ideal es ese, tener una familia como la que ellos han tenido. Pero claro que todos ya nos ha tocado ir entendiendo que no es como antes, en el orden en que uno quiere o como a uno le enseñaron. Pero sí nos preocupamos porque, bueno, primero tengan el ejemplo y segundo tengan valores, tengan principios y eso priven ellos, tengan un Dios al que rezarle y en quien confiar, tengan una virgencita de la cual aferrarse. Y ahí van, y ahí van. Para empezar, ellos no piensan como uno en casarse a la edad de 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 la edad. No, eso no. Eso está en un plano mucho más allá. Cada vez es más lejos, ya no. Sí, eso no es una prioridad. Ya, casarse no es una prioridad. Ni tener hijos. Y la mayoría de tener hijos. De pronto, tu tío te diga que no se van a casar o que no van a tener hijos. Claro, es diferente y las dos generaciones están pensando diferente. pero yo creo que lo fundamental es sembrarles en ellos los valores los principios y que basado en eso pues hagan su camino